Este martes concluyó el peritaje de la tragedia en el Bar Rich, en la capital potosina, que provocó el desprendimiento de un barandal y la caída desde un tercer piso de una decena de personas. El lugar, donde murieron dos jóvenes y ocho más resultaron lesionados, no contaba con las medidas de seguridad necesarias. No, no contaba con ningún permiso por parte del Estado, no contaba con ninguna medida de seguridad. Realmente este edificio, el barandal, no contaba con las especificaciones estructurales, el antro o restaurambar tampoco tenía permiso por parte de Protección Civil del Estado. No tenía, lo único que presentaba era un dictamen de Protección Civil Municipal, así como de ecología y de comercio. Tras el accidente, el lugar fue clausurado y se confirmó que la Fiscalía del Estado investiga lo ocurrido como un delito. Hasta el momento no se tiene noticias sobre el paradero de la responsable del bar identificada como Nancy N. Clausuramos, notificamos y no se ha presentado ninguna persona a tratar de solucionar o aclarar el tema. Sin embargo, nosotros estamos contribuyendo y colaborando con la Fiscalía para fortalecer esta carpeta de investigación y obviamente que este hecho tan lamentable no quede impune. Hasta hoy se sabe que el lugar incurría en otras anomalías. Claro, es un delito porque definitivamente de acuerdo a los hechos pues hay, hubo omisiones en cuanto al número de personas que ingresaron en el lugar, en la propia plaza y al interior del antro. Durante las investigaciones se descubrió que Nancy N. operaba además otros tres bares de manera irregular, mismos que ya fueron clausurados. Este martes se tienen contempladas diversas manifestaciones de amigos y familiares de los dos jóvenes muertos en la tragedia que piden justicia para los afectados por una presunta negligencia. Con uno, Omar Hernández.